I-O-O I-O-T-L-E-U-L-O-A Tumor Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Bestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando estés con asudado Amale el vlog pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Tu sudor tiene cura, tiene fecha de inspiración Déjame mordente Estoy vampiro bien demente Déjame mordente En lo oscuro y sin la gente Déjame mordente Ven despacito y brucamente Déjame mordente Amarradito y en el de con ti Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Tapicaíta, ay, ta, ay, ta Tapicaíta, ay, ta, ay, ta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta La masa pa' tu booza Toda la noche, todito el día Toda la noche, duro la noche, hoped